La reina Leticia da un giro flamenco a su armario y se apunta a la última tendencia de moda, los volantes. Su abrigo de Sara Rojo es un buen ejemplo. Una de las últimas adquisiciones de la reina ha sido un llamativo abrigo rojo con volantes en las mangas de la firma Sara. No es la única prenda de su vestidor que lleva ese detalle, y además da la casualidad de que los volantes se han convertido en una de las tendencias imprescindibles de la temporada. Leticia, que continúa muy atenta a lo último de lo último en cuestión de moda, también se ha apuntado a ella. Pero no es por oportunismo. Leticia nos ha dado muchos ejemplos de su uso a lo largo de sus años, primero como princesa, y ahora como reina. La consorte demuestra que los volantes son un adorno ideal, femenino, gracioso y, sobre todo, muy español. Gracias por ver el video.